¡Suscríbete al canal! Es increíble tenerte aquí con nosotros. No, yo estoy feliz de que me invitaran. De veras, estoy realmente feliz. Hace ratito que llegué, dije, ¡ay, primer día que entro a TV Azteca! ¡Qué cosa tan padre! Oye, es... ¡Eh, eh, eh! La primera vez. Qué bonito se siente caminar por los pasillos. Muy moderno todo, ¿a poco no? No, no, no. ¿Qué tal la pantallota esa que tienen a la entrada? Es una cosa maravillosa. ¡Qué bonito, ¿no? No, súper lindo. ¡Olivia, tengo! ¡De aquí soy! ¡Tengo que! ¡De aquí soy! ¡De aquí no te nos vas, carajo! ¡Qué bonito tenerte porque, sabiendo que tu carrera es extensa, que has trabajado con primeros actores y actrices, dime tres que te hayan sorprendido, que hayas dicho, ¡guau!, trabajar con ellos, lo que aprendí, lo que crecí, o lo que sea. Primeramente, tengo que mencionar el más grande de todos, el señor Héctor Bonilla, el señor Julio Alemán y el señor Joaquín Cordero. ¿Por qué, Héctor? ¿Qué pasó con Héctor? ¿Por qué? Pasó con Héctor Bonilla que yo entro a trabajar a Sugar, que fue mi primer comedia musical, y estando trabajando me decía, oye, Oli, este punto de estudiar, mira, métete a tomar clases de teatro con José Luis Ibáñez, me consiguió clases con Paco de Migueles, con don Paco de Migueles en Paz Descanse, efectivamente, me puse a estudiar y, en consecuencia, los siguientes papeles que yo seguía audicionando de comedia musical empezaron a ser más grandes, más grandes, más grandes, más grandes. ¿quién te apoyó y te cobijó al inicio de tu carrera? Exactamente. ¿Cómo se agradece cuando te encuentras con un actor generoso que te apoya? Porque muchos se hablan que de repente entre actores hay un poquito de celo, ¿nunca te han hecho nada por celos o algo malo en medio de una escena? No, afortunadamente no. Mira qué bueno. No, no, no. De repente, Javier Díaz Dueñas era muy juguetón. ¿Juguetón? ¿A qué te refieres? No, juguetón, se me jalaba la falda o me ponía un pie así para que me tropezara. Fue mi profesor, Javier Díaz Dueñas. ¿Fue tu profe? Fue maestro mío, claro. Saludos a Javier. Pues muy buen profesor pero de repente como compañerito era así de mmmm. Ay, ay, ay. Pero me divertía muchísimo con él, muchísimo, sí, sí, sí. Y de las cosas más locas que te pasaron en teatro, por ejemplo, que se te haya olvidado un vestuario, algo que te haya puesto pálida y ahora ¿cómo lo resuelvo? No, la cosa más pesada fue un día haciendo Peter Pan que el gringo que vino a poner las poleas y todo el mecanismo de la volada. ¿Cuál era tu personal? Peter Pan. Ay, qué bonito, no sabías. Se rompió el cable. Afortunadamente yo ya iba aterrizando, entonces caí dos metros, dos metros y medio, se revienta el cable y ahí voy para abajo. Afortunadamente yo ya venía preparada para aterrizar, pero si me agarra porque la voladora era del lado, de extremo a extremo del... Si te agarraba de la parte más alta te matabas. Me mato, me mato. ¿Y qué pasó? ¿Te caíste y seguiste? No, pues seguí y entonces me caigo y digo, oh, me faltaron polvitos mágicos. Voy a entrar por más polvitos mágicos. Ya me tuve que meter, me pusieron la otra voladora, salí con más polvitos mágicos, me eché polvitos mágicos y volví a volar. Oye, te felicito. ¡Horrible! ¿No sabes qué cosa tan espantosa? Uno se pega un trancazo y se limpia así como no pasó nada. Orgullosamente, pero te duele todo. ¡Horrible! Olivia, qué gusto tenerte aquí. Ojalá que sea la primera vez de muchas. Sí. Es hermoso platicar con esta mujer. Muchas gracias. Tiene una energía, una vibra maravillosa. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Gracias a ustedes. Te queremos, Olivia, te queremos. ¡Bienvenida! Gracias. 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 Gracias.